Loquita, tú eres la guía acá de nosotros y nos vas a decir que anda acá, ¿cómo está? Bueno, nos encontramos en San Luis Oquiatlán y venimos a probar de cuál están los vampiros, los famosos vampiros. Ahorita les platicamos un poco más para que se den una idea de cómo está el rollo. Y lo que se andaba reclamando, que no se subiera ninguna foto contigo. Aquí mi grande amigo, subo fotografías de todo el mundo, supuestamente me quería promocionar, a ver si ya está algo, pero pues así, con mis ayudas. Aquí dejamos tus datos. Aquí dejo abajo mis datos, mi número de teléfono. Busca marido. Busca marido urgentemente. Busca marido. 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 y lo tumbó por lo mismo de que ya estaba viejo y la raíz va subiendo aparte de eso a mí me corrieron de allá porque decían que lo iba a secar con la grasa yo siempre ponía mi lona y metieron hasta el ayuntamiento mandaron ecología porque eso es patrimonio y digo oye tú eres de ecología si alguna vez has venido a mantener este árbol tú dices que es patrimonio alguna vez tú dices que venir a fumigar o a ver cómo está el árbol porque ese árbol se está pudriendo y aparte de eso como con el humo cae mucha chinchita así del árbol y eso se lo va a secar y no 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 me creyeron oye pues si saben se ven bien y saben ricas no y están bien asados porque va a ver en otro lado no están así de asado nos queman mucho bueno marilena nos va a explicar qué es lo que estamos tomando acá que es esto vamos a los vampiros en donde lo piste? vampiros en san luis y atlán mmm riquísimos vengan y pruébelos se los recomendamos cuando vengan aquí chiquito 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 que me venís a tomar chiquito 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 aquí estamos ya regresamos de san luis oyatlán y ahora nos encontramos en el malecón de chapala por la ribera rumbo a mazamitla y allá el fondo de lo que es chapala el pueblo que otros pueblos aquí a una hora está mazamitla jocotepec que estamos cerca de jocotepec pues hay varios pueblitos pues aquí termina nuestro recorrido por chuparla digo por chapala y por último aquí atrás se encuentra lo que es la catedral de la catedral